Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Ha pasado un gran tiempo en que no volvíamos a conversar. A todos los emprendedores, a todos los empresarios, a todos los jóvenes que nos acompañan en esta plataforma. Me da un gusto enorme compartir con ustedes y hoy desde Villa de Leiva, Colombia, en nuestro cierre de nuestro primer programa presencial del año 2021. La mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Nora Beltrán, soy PhD en comportamiento humano y estoy feliz de poder retomar este proceso de siete días donde las personas aprendemos a leer mínimo doce libros en una semana y hoy estoy en un lugar fantástico. Estoy en un lugar que se llama Villa de Leiva, Colombia, por allá atrás en el vidrio se ven, bueno, una parte de las montañas y bueno, les queremos compartir algunos pequeños apuntes de lo que conseguimos y logramos esta semana con unas personas que logramos llegar. Cerraron fronteras el año, ya saben, el año 2020. No pudimos hacer los programas presenciales. Habló uno que hicimos en el hotel del señor Jorgen Klarich en Guatapé en diciembre, que fue maravilloso. Este año, con todas las personas que teníamos inscritas para ir a Lima, no pudimos entrar por temas migratorios y bueno, teníamos el programa aquí en Semana Santa en Villa de Leiva y aquí estamos. Así que voy a compartirles de algunos jóvenes que vinieron con nosotros, que lograron venir aún a pesar de todo lo que ocurrió. La gente del Perú no pudo llegar tampoco a Colombia, no lo dejaron llegar, pero igual nosotros en nuestro compromiso, pues aquí estamos muy contentos. Así que les quiero mostrar, contar de uno de los jóvenes que participó con nosotros, el único señor que estuvo aquí. ¿Ven? Guillermo, se los quiero presentar. Guillermo Sáenz. Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a dejar un momentico. Estuvimos todo el tiempo con los protocolos de bioseguridad. Eso fue lo primero, nos cuidaron todo el tiempo. Realmente estuvimos súper bien atendidos con Norita. ¿Qué les puedo contar? Realmente quiero contarles con una frase de por qué vine acá al curso. Algo que encontré después de estos siete días maravillosos donde nos ajustaron el concepto de leer. Yo podría decirlo con toda seguridad, nos enseñaron realmente a leer, porque no lo sabíamos hacer. Y bueno, esta fue la frase que me trajo a cambio. Si tienes claro lo que quieres, deja de actuar a la intuición, hazlo y punto. Y esa es la invitación, esa es la invitación a todos, no solo con las decisiones que hay que antitomar, sino es cuando tengan algo, algo que sienta que les vibre, háganlo de una. Eso fue lo que me trajo acá. Y después de estos siete días, lo único que puedo decir es que fue maravilloso, fue realmente espectacular. Lo que la metodología y la estructura que tiene Nora Beltrán en la ejecución de su curso realmente me permitió llegar a 15 libros al final. Y con las ganas de seguir leyendo, o sea, realmente increíble y con un gran nivel de atención. Realmente podría decirle que la estructura ayuda nos exigió que eso es lo que es importante en un curso. Si uno paga, ese dinero no es para que vengan a consentirlo, sino para que leen el producto o el servicio que uno está pagando. Y Norita en eso fue supremamente exigente, nos exigió, nos empujó y también estuvo ahí para darnos una mano cuando sentía que nos veía desfallecer. Y todo ese conjunto permitió que lográramos ese récord de 15 libros que yo en mi vida, en mi vida, había leído en una semana 15 libros. Entonces, bueno, voy a permitir que otros compañeros les cuenten más. A Norita puedes decirle que muchas gracias, que esto fue maravilloso, miren todas las caritas felices. Estas son solo las del día de hoy, pero todos los días nos daban regalos de carita feliz, como una forma de mostrar el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, miren todos los objetivos que se lograban en un día, todo por la exigencia, todo por el trabajo. Hoy nos acostamos a las 7 de la mañana, realmente muy felices y motivados de seguir estudiando. Bueno, entonces, muchas gracias, Norita. Con todo el gusto, Guillermo. Bueno, pues aquí, encantada, yo hay cosas que no puedo decir, qué es lo que ocurre con estas tres estrategias de aprendizaje para poder lograr todo este propósito. En primera instancia, lograr un acondicionamiento y lograr permitirle al cerebro que sí se crea, que sí es posible aprender de manera muy rápida, de manera veloz, pero pues con una gran precisión. Así que yo estoy súper contenta de compartir con ellos. En serio, lo que dijeron, ¿a qué hora se durmieron hoy? 7 de la mañana. 7 de la mañana, pasaron derecho. O sea, esto es una cosa impresionante, pero no solo fue hoy, fueron todos los días, igual todos muy cuidados, aquí tuvimos en este hotel, es un hotel extraordinario. Si yo esperen, a ver si paso por aquí, por aquí, miren, miren, miren dónde estamos, Villa de Leyva, Colombia, es un sitio absolutamente mágico. Y aquí tengo a una niña maravillosa que adivinen qué hizo. Logró llegar desde Córdoba, Argentina, pasando por el aeropuerto en Buenos Aires. ¿Dónde? Definitivamente casi que no la dejan pasar, pero aquí llegó. Y bueno, ven para acá, donde no nos dé tanto la luz. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, buen día, mi nombre es Maita María. Un poquito maduro, por favor. Buen día a todos, mi nombre es Maita María. Bueno, como les dijo Norita, yo vengo de Córdoba, Argentina. Estoy emocionada por esta semana, nunca pensé que iba a lograr leer 15 libros. No tengo las palabras para expresar toda esta emoción que tengo. ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera profesional, pero estoy estudiando administración de empresa, que estoy en mi cuarto año. Y bueno, quizás... ¿Y por eso viniste? Sí, por eso vine al curso, para ver hasta dónde podía llegar, si podía realmente leer esos 12 libros mínimos por semana. Pero pude hacerlo, gracias a Norita. Tan lindo, y a todo el grupo. Hice una imposibilidad posible, como dice Lewis Carroll. Eso, excelente, Iván. ¿Y qué frase nos quieres dejar? Estás aquí con Jordan Clatchy. Sí. Enseña, comparte, admira. Sé siempre positivo. La mente rica vive más. Se enferma menos y tiene más amigos. Aprende a pensar como un millonario. Desarrolla una mente rica. Con eso, los demás llegan solo. Gracias. Muchas gracias a ti, Norita. No, con todo el gusto, ¿no? Es que hoy estamos aquí, ya, muy emocionados. Hemos pasado muchas cosas, hemos vivido impresionantes aventuras aquí todos. Y bueno, gracias por ese esfuerzo. Ella compró el curso, desde el año pasado iba para Perú, cerraron Perú. Este año cerraron Perú otra vez y luego volvió y se ubicó para venir a Colombia. Así que a todos les saludo. Para Colombia, Waldo, nuestro próximo seminario será en Guatapé, del 1 al 8 de julio, en las instalaciones del Hotel del Señor Jordan Clatchy. Muchas gracias, Maita. Feliz retorno y gracias por estar aquí, gracias por esto. Muy bien, pues les quiero compartir y les quiero traer a otra niña maravillosa que se llama Valentina, que estuvo con nosotros repitiendo su segundo lar. A ver, ¿cómo es eso? Hola, buenos días para todos, ya buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente en un programa presencial. Bueno, esta es mi segunda experiencia haciendo lar, lar 2, repitente. Lar es lectura de alto rendimiento. Un lar es un lector de alto rendimiento. Uno siempre va a salir conociendo un poco más de lo que es lectura de alto rendimiento. A mí me aporta siempre, siempre algo nuevo. En esta oportunidad me pude leer 15 libros, una experiencia muy grande. Tú aprendes de muchas cosas, de cada uno de los autores, de lo que te quieren transmitir y de cada una de las técnicas que la doctora nos presenta y nos enseña. Bueno, pues me da mucho gusto y que más jóvenes se junten con nosotros para venir a este programa de lectura de alto rendimiento. Bien, bueno, pues muchas gracias por esa maravilla de trabajo que hicieron, que hicieron todos. Y bueno, aquí antes de irme, queridos amigos, pues solo era contarles esta experiencia maravillosa. Contarles que en esta ocasión la mayoría ya llegaron con su programa online de lectura, que ya lo tenemos online. Y ha sido importantísimo porque cuando hacen el programa online y llegan al programa presencial, pues es algo extraordinario lo que sucede. Es como si hubieran avanzado muchísimo, muchísimo más en todo el proceso. Y bueno, y antes de irme, ya para cerrar, quiero que Guillermo nos cuente algo. Guillermo, ya para cerrar, Guillermito, ven, ¿a qué te dedicas? Rápidamente, ¿a qué te dedicas? Y luego vamos a hablar de Andrés Oppenheimer. Ok, bueno. Rápidamente. Bueno, me dedico, yo tengo acá en Colombia una empresa dedicada a temas de consultoría. Hacemos actividades de entrenamiento por medio del juego, desarrollabilidades blandas, planeación estratégica, desarrollo de producto, modelo de negocio por medio de metodologías de juego como Lego Series Play, MTA Learning y bueno, otras metodologías que tenemos. ¿Eres ingeniero? Yo soy ingeniero industrial, soy especialista en calidad y magíster en calidad. Exacto. Entonces, para que sepan, Guillermo es así de estos que son como medio escépticos, no que dicen, ay, ¿será que sí funciona? ¿será que no funciona? Soy ingeniero, voy a ver cómo puedo y ya ven. Sí, sí, entra uno con ese escepticismo como, bueno, esto vamos a ver si es posible, pero obviamente con la actitud de hacer las cosas, porque eso es importante, o sea, está bien ser un poco escéptico, pero si viene a ejecutar porque si eres escéptico y no vas a hacer nada, pues ahí sí no hay nada que hacer, pero está bien dudar. Y eso es lo que hacen ahorita, está bien que duden, aquí les voy a demostrar que funciona y bueno, pues al final me demostró que funcionaba y pues al final ese es el resultado, esa es la realidad. Entonces, ahorita no le molesta el escepticismo, no le molesta siempre y cuando las personas que sean escépticas, pues vengan a trabajar, ¿no? Vengan con actitud de trabajo, porque si lo hacen, pues seguramente los resultados se van a dar. Ok, muy bien. ¿Cuál frase nos traes de Oppenheimer? Ya para cerrar a todos, póganle cuidado a este libro que leímos, porque es que aquí estamos leyendo más o menos 70 libros en una semana de locura. Bueno, cuéntanos qué nos traes, qué frase ya para cerrar. Este fue mi libro, el que quería leer, lo tenía realmente hacía como unos 7 meses, lo había comprado, inclusive creo que hasta más, lo compré en la última feria del libro en Bogotá, o sea que estamos hablando más o menos de un año pasado, antes del cierre de la pandemia, y no lo había leído, imagínense. Y vine y lo leí en un mes, en una semana, perdón, en menos de una semana, realmente este lo leí en 45 minutos. ¿Y qué les quiero decir de este libro? Este señor Oppenheimer lo que hace es analizar cómo está el comportamiento, cómo está la demanda, cómo es el comportamiento a futuro del empleo. Y lo único que él dice al final es, miren, tiemblen o prepárense. Es una frase sencilla, es tiemblen o prepárense. Van a ver una cantidad, la tecnología, la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo de los empleos, va a modificar la forma de la obra. Y lo único que nos queda a las personas es prepararnos, alistarnos. Y este curso que dan ahorita, los cursos online, toda su estructura que da, lo que le permite a uno es acceder al conocimiento, acceder al conocimiento de personas que están más allá, que están investigando, que están encontrando información de muchísimas fuentes. Y en ese sentido, pues, es súper clave leer continuamente. Bueno, pues, muchas, muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Y bueno, pues, mira, de eso se trata. ¿Cómo es que es la frase? Prepárese o tiemble. Bueno, mira, prepárate o tiembla. Y yo lo diría como lo dice Harari. Harari lo dice, bueno, miren, muchachos, ya es un hecho. El cambio tan abrupto que ha habido. Tú puedes, sí, realmente estar preparado, aparentemente, pero estarás preparado lo suficientemente para aprender tan rápido como se requiere en estos momentos. Y más cuando el COVID hace que se nos exija mucho más y que hizo que esto se adelantara muchísimo más con respecto a la inteligencia artificial. Bien, queridos amigos, pues, vengan, antes de irme, les quiero sugerir lo siguiente. Todas las semanas, con la comunidad de lectores de alto rendimiento del mundo, estoy haciendo un resumen de un libro semanalmente. Así que me pueden ver en directo, por YouTube, los domingos, por Facebook, domingos, a las siete de la noche o por Instagram. Resumimos un libro a la semana. Los lectores de alto rendimiento decidimos acordar y yo decidí acompañarlos a todos en el mundo a que cada semana hagamos el mapa mental y hagamos el resumen de un libro. Quiero dejarles este libro a ustedes ahí, muchachos. Para que lo vean, lo van a encontrar, búsquenme en las redes Alto Rendimiento, Nora Beltrán y ahí me encontrarán en el programa Leyendo con Norita y está gratuito. Tengo muchos videos gratuitos como Envialab para que ustedes encuentren maneras para aprender más rápido. Yo pienso que si tú y yo nos preparamos y encontramos la manera de aprender más rápido, las cosas van a ser mucho más sencillas. Vamos a tener más ideas, más capacidad de resolución de problemas, estaremos trabajando todo lo que tiene que ver con la creatividad, la síntesis, la memoria, la capacidad de resumir. Es decir, vamos a poder lograr cosas extraordinarias. Es importante que tú y yo decidamos y encontremos cómo aprender más rápido. lee, 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 por favor, con el método que tengas, donde quieras, pero hazlo con tus hijos, con tu familia. Me ha encantado cómo las familias están llegando, eso me parece fascinante. Bien, leí hace poco, se lo recomiendo, de hecho también ya tengo el resumen allí de Adam Graham, Dar y Recibir, está gratuito. Busquen este libro. Adam Graham, un psicólogo organizacional extraordinario, nos habla de algo que hemos mucho hablado en esta comunidad. Es el tema, a ver, y me cambio por aquí de lado para poder estar más, más, más tranquilita aquí. Bien, básicamente plantea lo siguiente, dice Adam Graham, hay tres tipos de personas, o sea, y lo maneja y nos lo entrega con una investigación científica, con diversos estudios sociales, donde no es solamente que nos diga ahí porque tú tienes que creer, ¿no? No, nos lo entrega con mucha investigación y dice, hay tres tipos de personas, los que dan todo el tiempo, ¿sí? Como los givers y los que toman todo el tiempo, ¿sí? Los takers y los que equilibran o dicen, si tú me das, yo te doy. Y hace investigaciones desde las ventas, desde la ingeniería, en la tecnología, investigando personas, desde el mundo de las de las finanzas, donde dar y recibir, aparentemente es como muy complicado porque según, como decía Adam Graham, muchos tendrían muchos intereses y sin embargo, presenta, ¿sí? Evidencias muy profundas de qué es lo que pasa con este tres tipos de personas. En primera instancia, dice, a ver si me ayudas aquí, yo voy a explicarlo. Exactamente. En primera instancia, ¿el autor qué dice? Dice, bueno, se ha comprobado que la mayor parte de las personas, más del 75% de ellas, les gusta ser equilibradores. Es decir, ¿qué ellos qué hacen? Dicen, si tú me das, yo te doy, ¿ok? Si tú me das, yo te doy. O sea, hacemos un equilibrio. Entonces, son este tipo de personas que si tú le haces un favor, entonces la persona dice, bueno, yo ahora tengo que hacer un favor a la otra, ¿cierto? O sea, como que te doy y me das. Bien. Hay unos que se llaman los que dan y dan todo el tiempo. Y tú conoces personas, yo estoy segura, que dicen, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera? Andan así todo el tiempo. Y algunos, cuando hacen una investigación muy profunda, se dan cuenta que los que, observen este cambio de giro que les voy a compartir y que el autor lo comparte en su libro. Dice, en una investigación inicial, los que daban más, ¿sí? Tenían menos resultados. Pero también los que daban más tenían los mejores resultados, eran más exitosos. Los que daban más en un principio era porque estaban hasta ahora empezando un proceso, pero al final, ¿sí? Incluyendo el mundo de las finanzas, el mundo de la bolsa, lugares tan agreses como estos, tan fuertes, también al final eran mucho más exitosos en todo esto. Quizá el autor dice, dar, pero científicamente lo explica con datos, cifras y hechos, cómo el dar hará que tú puedas recibir muchas cosas. Entonces dice el autor, bueno, pues es que además es sencillo, una ecuación muy sencilla. Si la mayor parte de la población son equilibradores, ¿cierto? Pues ¿qué crean ellos si tú les das muchas cosas? Pues de regresarte el favor o regresarte lo que tuviste. Así que explica de una manera sorprendente en este libro, Dar y recibir a Dan Grant, cómo esto de entregar, generar, ayudar, servir, puede ser algo muy importante si tú decides hacerlo. Obviamente allí nos cuenta y nos dice cómo también prepararnos porque algunas personas que son dadoras, otros piensan que son tontos. Pero él explica por qué es que no son tontos y tú cómo pudieras blindarte también para que la otra gente no pensara en eso y que tú también tuvieras una claridad con respecto al tema. Así que bueno, ahí les dejo con ese libro de Dan Grant. Me encanta, búsquenlo, lo encuentran en inglés, ya lo encuentran en español. Ténganlo y por favor lean libros. Vayan en serio que tengo todos esos más de 107 libros ya que hemos leído todas las semanas sin parar durante 107 semanas, todas las semanas. Lo leemos y lo compartimos con el mundo. Una manera de entregar, una manera de compartir. Así que queridos amigos, pues les mando un enorme abrazo. Gracias a todos los que están aquí. El libro se llama Dar y recibir de Dan Grant. Encuéntrenlo, es extraordinario y bueno, pues cada libro que leemos cada semana es fantástico. Pues espero verlos queridos amigos en algún lugar del mundo, en algún momento o sencillamente en las redes donde, como te digo, estoy compartiendo pues información que pueda ser para ti muy interesante. El próximo 9 estaremos el 9 de este mes, 9 de abril, estaremos en un webinar gratuito de como aprender más rápido a través de los mapas mentales. Por ahí en las redes me buscan y por ahí me pueden encontrar. Les mando un enorme abrazo de Villa de Leyva, Colombia. Los voy a dejar aquí, aquí en la ventanita con, aquí, ok, bien, con este lugar que para mí es mágico. O sea, yo siempre, a ver Juan Pablo, muéstrales allá, eso es. Y bueno, hasta siempre señores, nos vemos. A ver si por aquí se puede hacer el cambio, miren, miren esa belleza. Aquí es donde me encanta traer a la gente, aprender a sitios que realmente nos ayuden en esos procesos extraordinarios. Nos vemos en algún lugar del mundo. Recuerda, amar, leer y aprender son una decisión consciente.